Una preguntita nomás, que antiguo pacheta raro, que extraña divinidad, que fuerza liberadora tiene el vino, que será que se mezcla con la sangre que le sube y es capaz de desatarlo por dentro compadre y hacerle hablar. Compadre que tiene un vino y me va a tomar, comienza a sentirse hombre y empieza a hablar, hablar de lo que más quiere de su verdad, y es como si despertara la realidad. Compadre piense un poquito que va a pasar, si un día de estos la gente llega a tomar, el vino que necesita y empieza a hablar, hablar de lo que más quiere, que va a pasar. Traigan el vino, más vino, traiganlo acá, el impueblo está callado, y es hora que empiece a hablar. Tenle vino y vino, ya de gritar su verdad, ya de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez, una vez le oí a un borracho como diciendo un refrán. El vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo, tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama al cielo, y está juntándose desde siglos, buscando hacerse escuchar la sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos, que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar. Los que encontraron la muerte, buscando la libertad. Los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad. Tenía razón el borracho, pensando bien es verdad. El vino libera al hombre, y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular. Y un pequeño gesto que quiero hacer con ustedes, al agradecerle por esta presencia, por estos aplausos, por compartir tantas emociones. Y yo quisiera pedir un pedacito de recogimiento dentro de nuestra alegría, por esos hermanos nuestros, que están sufriendo el flagelo y la inundación. ¡Alcemos nuestras copas! ¡Alcemos nuestras copas! ¡Salud, viva la patria! ¡Viva la patria! Imagínense compadre, que va pasar... Si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar Usted ya sabe compadre que va a pasar Traigan el vino, más vino traiganlo acá Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar Él le vino y vino bueno y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo su canto de libertad Él le vino y vino bueno y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo su canto de libertad Muchísimas gracias y no partimos al pueblo de Chamamé Muchísimas gracias Los desmaguaré en la vigésimo quinta edición de la fiesta nacional del Chamamé Y decimoprimera fiesta del Chamamé del Mercosur Ahí está entonces Si ven que el San Jorge y la araña pelean Si anoche escucharon a los suirirí Si habló la ranita y el char que gotea Seguro que el tiempo se está por venir Va a cambiar el tiempo dijo la abuela ¿Por qué un florecido los tuve y chabal? Va a cambiar no ven que las hormigas vuelan Y el viento está dulce de niño y un par Va a cambiar el norte está sacando agua Y ya van tres días que soplando está Cielo de ovejitas después de un sol de agua Cuando entre la luna el tiempo se vendrá Ese era el lenguaje sabio de la abuela Que se hizo en la escuela de un pueblo arandú Va a cambiar es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia De los poriacú Va a cambiar el tiempo Me acuerdo decía la abuela Es tarde que mamá lloró preparando el bolso Puesto que partía rumbo a Buenos Aires Mi hermano mayor Aquí está su ropa Aquí está su avío Le hice una gallina Matambre Chipá Van unas naranjas y unos pastelitos Y aunque el viaje es largo Pienso Ha de alcanzar No olvide su abrigo que es de lana cruda Y lleva el ponchillo que usó su papá Y entonces la abuela como quien ayuda Tragándose un llanto Volvió a sentenciar Vaya con cuidado Sea manso y prudente Que Dios y la Virgen Le han de acompañar Para los peligros Sepa ser creyente Santa Catalina No le va a fallar Y en los temporales de la vida Tenga presente a su madre Que lo supo alzar Cuando usted era chico Contra la tormenta Venciendo el mal tiempo Con solo rezar Sepa Sepa que en su alma Lleva usted Otro avío Que es como una herencia De amor familiar Se lo dio su gente Su pago querido Y en su sangre joven Se ha de retornar Le hablo de esas ganas De brindarse a todos Del corazón grande Valiente Y capaz de jugarse entero Y encontrar el modo De salir a flote En la adversidad Le hablo de esa mano Le hablo de esa mano Tendida y abierta Con el gesto antiguo De la caridad Mano de chamigo Que se da sin vueltas Del que abre la puerta Y ofrece su pan Habío del alma Hecho de franqueza Sencillez Respeto Respeto Hombría y lealtad Ya ve Siendo pobre Lleva una riqueza Recuerde Se aumenta Compartiéndola Y oiga bien Un día Cuando cambie el tiempo Si este avío Le dura dentro de su ser Usted O sus hijos O acaso Sus nietos Por Dios Y la patria Tendrán que volver Al celebrar La alegría De la fiesta Mis hermanos Vamos a compartir Por estos medios Maravillosos Que nos da la tecnología De hoy Toda nuestra emoción Con los hermanos ausentes Con los que no pudieron Venir a la fiesta Porque andan Por otros lados Pero yo sé Que están Con el corazón Rebosante De nostalgia Y de ganas De volver a su tierra Por eso Mis hermanos Con toda la alegría Del corazón Con toda la esperanza De la correntinidad Este aplauso Es para ellos Para que no se olviden De su tierra Para que no se olviden Para que no se olviden ¡Gracias! Esa vieja ciencia Del osforio azul A cambiar es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia Del osforio azul